. 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 de canales. Hombre, no sonida. No sonida, papi. Es difícil. En verdad, ¿sabes qué pasa? Mira ahí, guárdate la cara. Se me hace difícil, ¿me entiendes? Porque ya abro. Papi, hombre, es que tú te curas. Mira, papi. Pero voy a ir de las vacaciones, papi. A volver a romper en el canal, papi. La bestia. Yo sé que le he hecho falta. Yo sé que sí. Así que yo sé que sí. Papi, de una. Esto es guerriguita. Hoy estamos en contra. Hoy nos está ayudando, papi. Que pronto vamos a ir para la guerriguita que se va a tirar con nosotros. Así que hoy vamos a guayar. Hoy vamos a guayar. A ver si es verdad, papi. Desde ya de Chicago, que guayamos, papi. Que el hombre nos tumbó. Hoy vamos para la revancha. Ellos lo saben. Escúchame. Ellos no van a jugar zona. Es tú. Nos van a hacer dos juegos para 32. Y se empatamos por el último Pantico. Tenemos que usar el Skyman en el medio si juegan zona. Que el Skyman la pasa desde el medio. Y el que la pasa corta. O joven, nos pilla a los que no tienen bola. Sí, los que no tienen bola. Todo el mundo. Los que no tienen bola, pilla a los que corten. Escúchate, escúchate. En hormiguero yo cogí como 30 cortinas. Escúchame, escúchame. Cuando hagamos la cortina, obviamente el que te está gardeando está viendo tu cortina y el otro hombre se lo va a dejar a tu compañero y el que va a seguir. Hay que estar teniendo tu vuelta. Dale, piñera. Uno, dos, tres. ¡Canales! De vida porque nos diste la oportunidad de llegar a compartir con mi familia que hoy está a poner con nosotros, señor, que puede compartir cancha, que nadie salga lastimado. Dale, llamo, pico. Que podamos salir con la victoria, señor, y a pasarla bien. ¿Qué? En nombre por eso nos suboramos. Amén. Vamos a ver si más familia entre vamos. ¡Un, dos, tres! ¡Familia! Vamos. Dale. Papi, mira quién está con nosotros hoy, papi. La máquina. A poner el día a reforzar los triples, papi. El lucador, el chiste de Truboque, papi. Estamos activos. Papi. Papi, el game plan es que tire y llamo. El game plan es que llamo tire. Dale, montala. Vamos a darle, vamos a darle. Mira, los primeros dos juegos se van a jugar a 32 puntos. Si empatamos uno y uno, el tercer juego se juega a 24. Eh, canales, canales, actívate, viene, actívate, 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 vamos, viene. Súbete, súbete, viene, vamos. Vamos allá. 3-0, vamos. Mira. Aquí él tiene, vamos. Tengo balón. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Cántalo, cántalo. Pau. Cántalo, cántalo. Cántala, cántala. Coja aquí, coja aquí. Canta. Cortina, cortina llega. Gracias. Sí. Fue el canal. Aquí la mete. ¡Vamos, Lleve! 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 A buscarla Pro, pro, pro A buscarla Kiko Uno más Pau, pau, pau Otra vez subiendo antes Ahí va el Gal Estamos perdidos Vamos, hay que rebotear Vamos, Garlea, Garlea Se fue, se fue, vámonos Muy arriba, otra vez Corrió No, 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 no No, no se paró Pero baby, este que rillando No, no estamos maná No, 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 no No, no, no Es vivo, otra vez No, no, no ¡Bum! ¡Sí! ¡No te sigas! ¡No subas para allá! ¡No llamo! ¡Estás perdido! ¡Quedate en la esquina! ¡Está saliendo! ¡Te está tirando solo! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Mírala corriendo! ¡Mira! ¡Bum! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Coge uno! ¡Coge uno! ¡Tengo al alto! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Sek! ¡Pau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Vale! 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 ¡Cuántate! ¡Regol! ¿Por qué es que no ganan? ¿Por qué es que no ganan? Vamos a jugar, chingeta. Vamos a pasar el balón, vamos a mover, guardar los canales. Vamos a ver, el que la coge la tira, si no vamos a ganar nunca. Vamos a mover el balón a jugar, ¿son locos? ¿En serio? ¿son locos? No puede ser. Vamos por 10, sin un cambio y nos fuimos. Hay que jugar duro, un cambio. ¿Quién hizo sustitución? ¿Para qué hacer sustitución? Porque se metieron y perdimos. No tenemos bola, no estamos viciando. Pero ese cambio nos jodió, porque estábamos 2x8 y se nos fueron de rally, metimos 4 puntos desde ese cambio. Hay que meter mano. Porque son 2, es el que gane 2. Ahora es el que gane 2, si ganamos este... Otraו edición, Σ corner to lado. Si ganamos ese colegio deologist, pero también, al final puede ser salido muy fuerte. El que gane bei y hemos jugado sileno su debido la juego. Yi 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 y al final al final mali. pero no ayude Tengo el alto, tengo el alto Un fantazo Vamos, 2-3, 2-3, vamos Ameche, 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 Ameche Tenovel, Tenovel Un poco único Vamos, Ameche, Ameche Vamos, Vamos, Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¡Sigue con él! ¡Vamos! ¡Ay, qué maldito! ¡Fallé! 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 Segura, segura. ¡Vamonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Está cantando él! ¡Qué le hizo! ¡Está cantando él! ¡Ey! ¡Vale, P! ¡Vale, P! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un stop, un stop! ¡Se quedó uno! ¡Vámonos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ehhh! ¡Oh! ¡Corrió! ¡No lo ve, Hernando! ¡Y vamos! ¡Se sube, se sube! 0-0-4, 0-0-4, dos canastos y se acaba, dos canastos y se acaba. El equipo se mete a dos canastos y se acaba, dos canastos y se acaba. El equipo se mete a dos canastos, 0-0. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aguan! 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 ¡Abajo! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Eso es 1-2! ¡Osu! ¡Eso es 1-2! ¡Eso es 1-2! ¡Eso es 1-2! ¡Eso es 1-2! ¡Dale, juega la juega! ¡Tú lo has aguantado! ¡Ajole! ¡Aguan! ¡Ya ha cogido! ¡Ya ha cogido! ¡Ya ha cogido! ¡Ya ha cogido! ¡Me late! ¡Aguan! ¡Voy en Reflex! ¡No, no! ¡Aguan! ¡Aaah! ¡Eso es lo que terminan después! ¡Aaah! ¡Eso es legal! ¡Cabrón! ¡Abaja! ¡Eso es legal! ¡Eso es 1-2! 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 ¡Eso es legal! ¡Eso es antideportiva! ¡Pero a la que le cae este último triple ya puede contar! ¡Eso es el último! ¡Estaba en el segundo! ¡Estaba en el segundo! ¡Estaba en el piso ya! ¡Dale! 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 ¡Cabrón! ¡Si me hubiera dejado Carado un qué! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Prevalece! ¡Prevalece! ¿Ya te vas por qué, vida? ¡Asustado! ¡Vete! ¡Cabrón! Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Esto que pasa, señor. ¡Orden, orden! ¡Ey, ey! ¡Lea! Ayuda, ayuda, prosper. ¡Qué fe, Pe! ¡Te la robaste. ¡Te la robaste y me hiciste trapo! ¡ seni Campпол, 거미! ¡Te la robaste, te la robaste! ¡ Michelangelo! ¡Sí, negro! ¡Sí, negro es este tipo de clase! De económico, gw 없も... 1 a 1 se empató la serie jugadas medias dudosas allá lo último pero parte de la vuelta papi así que vamos ahora para el último juego entiendo que este es para 24 32 el último juego se va a jugar para 32 y la llora la cara para llorar la cara para la llora la llora con él lo mismo a ver qué llorones arrancan para el caro si no quieren jugar a ver qué la cabrón llora era por un partido a ver qué vamos ¡Vamos! 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 ¡Y vale! ¡Y vale! ¡No! ¡Que hace mierda! ¡Cardea! ¡Vamos! ¡Cardea! ¡Cardea! ¡Vamos! ¡Quieren jugar o se sientan para acá! ¡Seis! 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 ¡Para! 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 ¡Juega vivo! ¡Ah! ¡Estamos sola! Perdón! ¡Estamos sola! ¡No sirven! No sirven ¿Cuál es el de octubre ellos metieron? Sí, el de los esquinas ¿Qué se hago? La toquen a la idea Un de, un de, un de fácil Vamos, vamos ¿Cortaste? ¿Ya, Kiko? ¡Oh, man! ¡Qué jodido, jodido! ¡Búscala, Kiko! ¡Búscala, búscala! ¡Búscala, Binky! ¡Búscala, búscala, bíblica! ¡Corre! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Búscala, Kiko! ¡Búscala, Kiko! ¡Búscala, Kiko! ¡Pau, Pau, Pau, Pau! ¡Que cante, no cantó! ¿Pero por qué si no canta? ¡Que cante! Porque se queda caído Tirado loco se queda cayó y tú la paras, no la pare, si es el tuyo que se cayó está esperando la bola una pescosa hay por eso que ustedes se los tripean en los caceríos ahora sí, ahora sí ahora sí llega, llega, llega tú no puedes brinquear si no estás boceando escucha mi amor, ahí es lo que se llama tener posición el golombre por todo bichea, bichea, bichea 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 oye, tiempo vamos a dejar de llorar, vamos a ver cómo estamos jugando cabrón, él tiene posición, él no puede venir papi, este es posicionado vale, pero si yo tengo aquí, mira, si yo tengo la posición aquí cabrón exacto, de frente, de frente, no de espalda mi amor él está de espalda allá con la posición tú no puedes ponerte está bien, pero bichea, bichea bichea, bichea, buen bostado, está bien bostado, dale si, dale, bichea, dale bichea, bichea, bichea no, esa no, bichea saca dale, dale, bichea bichea, bichea bichea bichea, bichea bichea no quiero más llorar a él, vamos a terminarla está bien, estamos jugando bien vamos, vamos yo sé yo sé lo bien vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos a jugarla esto dañado, están llorando con más padres están llorando importantes abs está bien abs abierto javi javi ahora sí Tiempo, tiempo, ¿qué pasó ahí? Tíralo, tíralo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Un cantazo. Chico, ver lo que te digo, chico, no puedes jugar a la C, cabrón. Juega guasque, cabrón, juega guasque, no puedes jugar a la C, cabrón. ¿Qué pasó? Porque me has dejado a levantar el pájano. Respetame, hermano. Respetame, no me importa, papi. ¿Cómo que se puede? Bueno, para el corillo que le dio fast forward al video y llegó hasta esta parte para ver si el puño estaba o no estaba en el clip, puedes seguirlo del video porque claramente no lo voy a poner. Este no es el canal para ese tipo de contenido. Ya tenemos algunos canales disponibles que pueden ver ese tipo de morbi de contenido, así que pueden darle para allá. Antes de explicar la situación, les recuerdo que el domingo que viene, guerrilla contra Hooper Next Door, guerrilla súper intensa que no te la puedes perder por el canal, así que vamos a lo que vinimos. Incidente súper lamentable en canales. Antes de explicar un detalle de lo que pasó en la situación, quiero darle las gracias a toda la gente de canales que se dio cita en el evento, en especial a Beni Beni por hacerle el evento posible, que se estaba dando súper chulo, había música, estaban todos los chamaquitos de canales. Fue un evento súper lindo para el residencial. Lamentablemente terminó en una situación que nunca pasa en ese y en ningún otro residencial. Claramente las cosas se salieron de control. Básicamente lo que pasó es que discutiendo por una jugada, estábamos discutiendo claramente con el calor del juego, y pues el chamaco pensó que quizás yo le estaba faltando el respeto. No sé claramente qué pasó por la mente, pero terminó dándome dos puños y pues lamentablemente ahí terminó la guerrilla. Y fue un súper malentendido que ya las cosas se hablaron, las cosas están claras. Él habló conmigo, se disculpó. Yo lo perdoné, o sea, si tú tienes a alguna persona que le tienes rencor, suelta eso, pichea, no hay que estar guardando rencor con nadie. Él, como un hombre, vino donde mí, se disculpó, habló conmigo. Y yo, pues mira, tranquilo con la situación. Entiendo que fue un malentendido. No es la primera vez que pasa en el canal. Los que están desde antes, pues saben que esto ya había pasado. Y si pasó, es por algo. Así que soy fiel creyente que las cosas pasan por algo. Así que si esto te sirve para aprender, para aprender de esta situación, tómalo, que no estás aquí por casualidad. Yo tenía un amigo que estaba allí con nosotros, Onel, que me dijo unas palabras que me ayudaron mucho. Y es que no dejara que esta situación lastimara mi corazón. Y si tú estás pasando por una situación que te puede estar lastimando, en verdad, suelta eso. O sea, perdona a la persona que sea. Y sigue para adelante, porque lo que vas a quedarte, si te sigues reteniendo ese pensamiento, lo que vas a estar es siempre negativo y pensando en cosas malas. Así que, nada, seguimos para adelante. Esto es una piedrita en el camino. Seguimos llegando a todos los residenciales de Puerto Rico, a todos los barrios, a todos los pueblos. Pronto estamos en una cancha cercana a ustedes. Y dale like, suscríbete. Y ahora que yo me hablo de la olla. ¡Gracias! ¡Gracias!